Hola a todos y todas bienvenidos a un nuevo tutorial hoy vamos a estar aprendiendo a tocar la introducción de Dulcemente Me Recuerdas. Dulcemente Me Recuerdas es una canción que le pertenece a Silvia Ballardini y a Onofre Paz y tenemos dos versiones conocidas una es la versión de los manceros centiagueños justamente integrados por Onofre Paz y la otra es la versión del chaqueño Palavecino. Lo que hice fue juntar ambas, hacer una mezcla de las dos introducciones y la melodía principal pasarla a la guitarra y armonizarla para tocarla a dos cuerdas es decir armonizarla por terceras que es algo muy común en el folclore. Este tema me lo estuvieron pidiendo bastante en los comentarios a toda esa gente que me lo estuvo pidiendo este tema y otros más muchísimas gracias todas esas cosas hacen que el canal crezca todos los días un poquito más así que muchas gracias por eso si es la primera vez que llegas a un vídeo mío te invito a que me dejes tu me gusta tu comentario te suscribas y te fijes que tenemos un montón de tutoriales para seguir con el aprendizaje de guitarra mi gente no les robo más tiempo y arrancamos con el tutorial entonces esta canción está en tonalidad de do mayor y los acordes que vamos a utilizar son do mayor acorde de fa mayor y acorde de sol con esos tres tocamos toda la introducción en cuanto a la técnica como les decía lo armé para tocarlo a dos cuerdas y traté de que esas dos cuerdas nos queden consecutivas entonces tranquilamente lo puedo tocar o con pulgar porque va a ser casi todo entre segunda y tercera cuerda o tranquilamente lo podría tocar con índice y mayor y haciendo como una especie de pellizco eso eligen ustedes también se podría tocar con la púa porque le pego a las dos cuerdas así que cualquiera de las posibilidades nos va a quedar bien porque no es un punteo difícil no tiene muchas cosas rápida alguna que otra acelerada pero nada más arrancamos entonces vamos a hacer entre segunda y tercera cuerda casillero 5 la tercera cuerda con dedo mayor la segunda con el dedo anular le pego una vez ahora voy a hacer casillero 7 de la tercera 6 de la segunda le pego una vez la segunda cuerda ahí me queda con el índice la tercera con el mayor en esa misma posición me voy a correr al 9 de la tercera 8 de la segunda y voy a hacer ahora casillero 10 de ambas cuerdas como nos había pasado al principio tercera cuerda con mayor segunda con anular ahí le pego dos veces entonces me queda la primer frase una vez que hice eso arranco desde esa misma posición donde quede le voy a pegar tres veces esto es un poquito más rápido sería voy a ir ahora casillero 9 de la tercera 8 de la segunda con esta misma posición de índice mayor bajo dos casilleros me quedo 7 de la tercera 6 de la segunda y vuelvo a hacer casillero 10 de las dos cuerdas dos veces esa segunda frase te quedo ahora va a ser la única parte donde baje a primera y segunda cuerda van a ser tres pares de notas voy a hacer en cuerda 2 casillero 10 con anular en cuerda 1 casillero 8 con índice una vez me voy ahora con el dedo mayor al casillero 8 de la segunda con el índice al 7 la primera bajo dos casilleros en esta misma posición me queda 6 de la segunda 5 de la primera sería esto y ahora vuelvo a la segunda y a la tercera como lo que todo lo que resta del punteo voy a hacer casillero 9 de la tercera con índice con mayor perdón 8 de la segunda con índice dos veces esa pequeña frase te quedó y la última frase de la primera tablatura vas a cerrar empezando tres veces en donde quedamos casillero 9 de la tercera 8 de la segunda bajo dos casilleros 7 de la tercera 6 de la segunda una vez hago casillero 5 de las dos cuerdas tercera y segunda y vuelvo a donde empecé esa frase 9 de la tercera 8 de la segunda esa frase te quedó toco toda la primera tablatura completa primer frase segunda tercera y cuarta pasamos a la segunda y última tablatura que ya es más fácil vamos a hacer en que en casillero 5 de tercer y segunda cuerda una vez voy a ir ahora con mayor al séptimo de la tercera con el índice al sexto de la segunda vuelvo al quinto de ambas cuerdas me voy ahora al 4 de la tercera con mayor tercero de la primera de la segunda perdón con índice vuelo al quinto de las dos cuerdas vuelo a hacer 4 de la tercera 3 de la segunda y ahora bajo al casillero 2 de la tercera 1 de la segunda vuelo a hacer casillero 4 de la tercera 3 de la segunda vuelo acá a segundo de la tercera primero de la segunda y cierro haciendo casillero 1 de la segunda y la tercera cuerda al aire esa frase sería lo hago un poquito más rápido y la frase siguiente es exactamente la misma es decir es una repetición de ese cierre con lo cual hacemos de nuevo toco todo el punteo completo y el final repito bien gente ese es todo el tutorial espero que les haya gustado por último no se olviden de dejarme su me gusta su comentario y suscribirse al canal para más vídeos como este y de paso me dan una mano para que el canal siga creciendo les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo vídeo y y y y y